Ahí está, la primera vez que entreno a alguien en directo, para un segundo, la primera vez, la primera vez que entreno a alguien en directo, I train someone in direct fashion a través de internet, through internet, de manera en vivo, live. Dale, una sentadilla, squats, bien Rocío, very well Rocío, muy bien. Excelente, para que subo el brillo de la pantalla, un poquito, para mi amor, ahí está, eso, muy bien, excelente, excelente, sentadillas, squats, listo, listo mi amor, sí, listo, 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 ya está, excelente, 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 mi amor, excelente, para, 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 ahí está, Rocío, mi novia, Rocío, my girlfriend, bonita, genial, hoy es, today it is, es 10 de junio del 2023, today it is, June 10, 2023, sábado, Saturday, año 2023, year 2023, evento histórico, anis, historical event, event, es, por whatsapp, via, via whatsapp, besos, besito, divina, hermosa, beautiful, genial, ay, please, ¡Gracias! wynosa GL,